Mientras el rompehielos Almirante Iriza navegaba el Estrecho de Drake, ya que había terminado su segunda etapa de la campaña Antártica 22-23, recibe una señal de emergencia donde indicaba que una persona había sufrido un accidente a bordo de un buque. Este buque es el BIPO Víctor Angelescu. Vamos a explicar un poquito primero qué es este BIPO, qué significa. Es un buque de investigación pesquera y oceanográfica. Es un barco que tiene su asiento en el puerto de Mar del Plata. Depende del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, y a su bordo van especialistas de pesca y personal del CONICET. Pero, ¿cuál es el objeto de este barco que tiene bandera argentina y depende del INIDEP? Tiene que hacer distintas tareas oceanográficas y además determina la cantidad, la abundancia de distintas especies que hay en el mar argentino, de forma tal que los barcos comerciales que trabajan en la pesca y están autorizados por la República Argentina puedan ir directamente a pescar a esa zona y no tengan que hacer navegaciones inútiles tratando de conseguir lo que ellos necesitan y si no tendrían que sacar otras estas especies que por ahí no son de utilidad. Y con ello lo que se logra es depredar el mar argentino. Así fue que el rompehielos ante esta comunicación SAR, SAR significa Search and Rescue, que es búsqueda y rescate. La Armada tiene la responsabilidad de la búsqueda y rescate en el mar. Ya este tema lo hemos explicado en otros videos. De todas formas, lo vamos a dejar plasmado al final del video. Los que quieran ver cómo funciona el sistema de búsqueda y rescate en la República Argentina, que también es sumamente interesante para aquellos que navegan deportivamente. Así que el comando del rompehielos decidió poner proa a la zona donde estaba el Angelescu. El Angelescu tenía como zona de trabajo las Georgias, pero fue el encuentro más o menos a 350 millas al sudeste de la isla de los estados. Como el Angelescu no tiene capacidad, por lo menos al helicóptero que tiene el rompehielos, que es un helicóptero de gran porte, que es un H3, un Sikin de la Armada, se destacó el Sikin a donde estaba el Angelescu y bajó un hombre de rescate primero, para luego subir al herido con la camilla. Así fue que este tripulante, un hombre de 55 años, que había sufrido un traumatismo por aplastamiento de una pierna durante un trabajo a bordo, fue asistido y monitoreado por personal médico de rompehielos, que también fue en el helicóptero para recibirlo y hacerle las primeras curaciones. Así que una vez que el hombre estuvo a bordo del helicóptero, fue trasladado al rompehielos almirante Irizar, donde, si ya se le practicaron las primeras atenciones médicas, pensemos que el rompehielos tiene un sistema médico totalmente instalado, y luego fue trasladado al hospital naval de Ushuaia, donde continúa con su recuperación. Así, de esta manera, el rompehielos hizo, además de la campaña antártica, una ayuda de búsqueda y rescate para solucionar el problema de esta persona. Así, con esto queríamos mostrarles un poquito qué fue lo que ocurrió con este rescate, que seguramente muchos lo han sentido nombrar, pero yo quería explicar un poquito más en detalle esta situación. Gracias por acompañarnos, como siempre, y compartir este video. Será hasta un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.